Un 21 de julio en mi cumpleaños del 2019, el que es mi novia ahorita me mandó un mensaje para felicitarme Que queden dicho que ya nos conocíamos, éramos conocidos, nos conocimos en el 2016, tres años antes Y fue la primera vez que le contesté un mensaje bien 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 de que ay gracias Y no empezamos a hablar hasta dos días después Para este entonces él había cortado con su novia una o dos semanas antes de que me empezara a hablar a mí O antes de que yo le contestara cualquier cosa, o sea ya no estaban juntos Y aún así que es lo que Twitter nunca entendió y me empezó a tirar por p*** sin saber No me la cantó dos semanas después de que haya cortado con ella, me la cantó tres meses después en octubre Y aún así cuando empezamos a hablar no era en sentido de que hay que ser unos novios o vamos a salir, no Los dos nos desahogamos de nuestros exes Y o sea no nomás se basaba en eso, ay sí perdón parte 2 No nomás se basaba en eso, o sea obviamente hablamos de otras cosas, de nuestros gustos y cositas así Pero o sea en inicial él me contaba de que los problemas que él tenía en casa yo le contaba a los míos Porque nos dimos un cierto tipo de confianza así de que nos entendíamos pues Y hubo un punto donde decía yo de que no pues Shansi quiere un jale Para los que no saben que es un jale, esto es un jale Pero le empezó a agarrar cariño el hijo de la p*** Y sea como sea en determinado punto nos dijimos sabes que te quiero para algo serio Y dije no pues yo también para algo serio y de ahí empezó nuestra relación Pero ya hay forma de que vamos a ser novios Y en el transcurso de estos tres meses la niña esa lo buscaba demasiado O sea un jale Y yo entendía porque o sea duraban bastante tiempo acababan de cortarse Bueno no ya pues cuando pasaron dos meses, un mes y seguía buscándolo Para mí era como que güey o sea tranqui ya, o sea ya cálmate Pero pues no, pero entendía y nunca le tiré mi p*** por lo mismo que entendía Parte 3 Mi novio me la cantó el 19 de octubre del 2019 ¿Ok? ¿Ok? Que te la canten es que te piden que sea su novia Y su ex seguía buscándolo No esperaba menos pero pues lo seguía buscando Llegó a un punto donde abandonó su Instagram pasado para hacerse uno nuevo Porque mi novio la había bloqueado en ese Insta Pero quería hablar con él así que lo siguió de otro Le mandó unos cuantos mensajes en ese tiempo Diciéndole que quería quedar como amigos Pero la neta yo no me sentía cómoda y pues no Y la neta no volvía a oír de ella Hasta como tres semanas antes de que me hiciera viral Porque le mandó un mensaje a mi novio Diciéndole que lo quería ver Que si la podía ir a visitar y shalá shalá Mi novio estaba en México en ese entonces, en Ciudad de México Y le dije yo pues obviamente no Y él me dijo pues obviamente no güey No voy a ir Y pues así Y luego pasaron los siguientes acontecimientos Ya en parte 4 les voy a contar por qué Cómo me hizo viral Era noviembre Y en ese tiempo estaba de que muy de moda poner de que los tuits de Ay yo nomás estaba haciendo esto y ahora estoy con mi novio Tipo así, les voy a poner mi tuit Buena suerte dándole pausa a eso No pensé nada del tuit Era un tuit así para presumir a mi novio nomás O sea no No tenía ninguna mala intención con él Y la neta no esperaba más de Unos cuantos me gustas y pues el retweet de mi novio a A mi tuit Pues o sea no esperaba más Porque la neta A quién le importa Y así duré toda mi vida Súper normal, súper tranquilo O sea tenía un retweet nomás ese tuit Y unos 15 me gustas de mis amigos O sea Nada que ver Ya en la noche me llegó una notificación Pero o sea no sé por qué en mí dije Todavía no la quiero checar La checo más tarde Y cuando lo chequé Era una citación de su exnovia Y el tuit decía algo así como Qué raro En ese tiempo aún era mi novio Y yo Aparte 5 Cuando vi el tuit Fue como que yo estaba con mi novio en ese tiempo O sea no estaba en mi casa no nada Yo estaba con él Ahí lo tenía Y yo agarré mi celular Fui a la cocina Porque estaba en la cocina Y le tiré con el celular Que qué ¿Qué es esto güey? Y él inmediatamente fue como que ¿Le crees? Y yo No Pero qué pedo Le di el beneficio de la duda A mi novio Porque esta morra Había estado Búsculo y búsculo Y búsculo y búsculo Y la neta no No me iba a poner a pelearme con él Por algo que yo no sabía en concreto ¿Saben cómo? O sea la morra En vez de hablarme por privado A decirme esas cosas Me quiso exponer Así que Le di la beneficio de mi novio Aparte screenshots Donde no dio ninguna prueba Nomás lo dijo Pues O sea No No Y yo me quedé Lo que a mí me empezó a sacar de onda Era como que Mi novio la tenía bloqueada Yo no la seguía No me seguía a mí Nadie me dio retweet Más que mi novio Lo que tuvo que haber hecho Es haberse metido Al perfil de mi novio Por otro perfil Ver que Yo hice ese tweet Salirse de su otra cuenta Meterse a su cuenta original Buscar mi nombre Para contestarme el tweet Total que mi novio Y yo nos caímos en cuenta De que Chance esta madre Explota Porque la morra tenía Onda de que Cada vez que tuiteaba algo Medio se hacía viral pues Y lo platicamos Y fue como que Pero pues todo fue Ni modo Ya lo hizo Yo no voy a borrar el tweet No me voy a echar para atrás O sea Es mi relación Me va a la Pero tengan en cuenta Que había hecho el tweet Hace como media hora Y ya tenía más fabs Que yo Y unos cuantos retweets Y era como que Pero bueno Me fui a dormir a mi casa Ese día Y decidí no pensar en eso Hasta el día siguiente Era un sábado Así que Al día siguiente Iba a ser domingo Parte 7 A la mañana siguiente Me desperté Y ya se cuenta Que esa mañana Me fui a desayunar Con mi novio a su casa Y en cuanto vi el tweet Era como unos Doscientos retweets Y unos mil O ya iba para mil Me gustas Creo que para este punto Ya había morras Tirándonos Mía a mi novio Así de que Y el vato O sea Es un infiel Y la Y yo de que Y mi novio Me dio de que Súper preocupada Así que me dijo Amor Mira la neta O sea Vámonos Nos vamos a Tenir una moto En ese tiempo Así que Vamos Agarro la moto Nos vamos a hacer un picnic Y para que se te olvide todo Y yo dije Pues ua Simón Y nos fuimos A un parquecito Donde hay un lago Aquí de la ciudad Donde soy Pero estando ahí De la nada Mi celular empezó Pim Notificaciones de Twitter Y de Insta Hasta por Insta Me empezaron a tirar Por DM Parte 8 Y ya estando en el lago Fue como que Oye wey La neta Ya me quiero ir Vámonos amor No quiero estar aquí Esta madre ya me arruinó el día Ya me arruinó Chance la semana No quiero Y el de que Si amor No pasa nada Pero porfi Cálmate Tranquilízate Y yo de que No me estés diciendo Que me No me estés pidiendo Esa madre wey No me voy a tranquilizar Llegamos a su casa Todo el día No hubo momento En que mi celular No le llegara una notificación O sea literal Lo tuve que poner en silencio Porque estaba O sea Insta Twitter Todo O sea Me estaban saturando Mensajes Comentarios Y todos diciéndome Que era la otra Te van a hacer lo mismo Te va a caer el carmel En la madre Y yo de que Wey Nunca estuvieron juntos En ese tiempo Y no crean Me la estoy jugando Muy a la ligera Pero en ese tiempo De que me he podido Yo de que No me he sacado O sea Llegó un punto Donde neta Ya no quería ni vivir O sea Y yo me dije a mí misma No voy a contestar No le voy a dar Es lo que quiere Pero lo hice Parte 9 Ya sé Está muy largo Pero Twitter The girl who cried wolf Que viene siendo de que Esto Aparte de Que difícil la vida de Roxanne Y luego en insta Decidí hacer un video De Así explicándole Y hablándole directamente A la morra De que Déjate Tú sabes que no es cierto Blablabla Que también por eso Me tiraron un O sea No había De las 500 personas Que me estaban tirando Unas 20 Me estaban defendiendo No más Mi novio le marcó Por teléfono Nunca contestó El teléfono a la morra Porque pues Quién sabe Le mandó mensajes Por DM Y ahí sí le contestó La morra se estaba riendo Y cositas así Mi novio de que No más Me estás quemando a mí O sea Le estás quemando a la Fernanda Y la Fernanda No te hizo nada Total que la morra Empezó a poner tweets De que mi novio No quería estar conmigo Que él había dicho Otras cosas diferentes Y que a ella le hablaba Para decirle que la quería Y la madre Y nunca aportó Screenshots Mi novio la terminó Mi novio la terminó bloqueando Y pues ya de ella No supe nada de ella Ni él Y toda la semana Me tiraron de En fin El tweet Se hizo No sé si Unos 200 mil Retweets Y no sé Que tantos Me gustas Le llegó Cuando ves los analíticos El tweet llegó Como a dos millones De personas Varios famositos Así de que De México Empezaron a decir De que Ay así son los hombres Y Y Varios de mis amigos De que Me mandaban El screenshot del tweet De que Güey Eres tú Ex amigas mías De que También se estaban Medio burlando Y pues obviamente A mi novio también De que Güey This you This you O sea En vez de ser un pedo Nomás aquí De que De México O sea De la ciudad Donde soy yo Y de la ciudad Donde es ella Se volvió un pedo Así de que Gente de Ecuador Gente de Colombia Gente de Argentina Así de que Hablándome yo De que Güey En fin Ya no hemos vuelto A saber De la niña esta Y pues hasta ahí Ahí quedó el pedo Síganme en insta Síganme en insta Y en twitter Pueden ver fotitos De nosotros Si quieren